Comenzamos con una información en desarrollo, pues esta madrugada continuaron los ataques lanzados por Estados Unidos y Reino Unido contra provincias controladas por los UTIES en Yemen. Estos rebeldes aliados de Hamas han atacado embarcaciones en el Mar Rojo en el marco de la guerra en Gaza. Acá lo más reciente. Fue un ataque ordenado por el presidente Biden y que tuvo el respaldo de varios aliados de Estados Unidos, entre ellos Reino Unido, Australia y Canadá. Participó la Marina Estadounidense y también la Fuerza Aérea y el objetivo fueron varias ubicaciones en Yemen, en las que opera el movimiento rebelde conocido como los UTIES, un grupo de milicias que ha emprendido una serie de ataques en la zona del Mar Rojo desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. El más reciente ataque de los UTIES en el Mar Rojo se llevó a cabo en las últimas horas y según el Comando Central Estadounidense, es la ofensiva número 27 desde el inicio de los enfrentamientos en el Medio Oriente. El presidente Joe Biden justificó el ataque en un comunicado, diciendo que era una respuesta a las acciones de este grupo rebelde que habían puesto en riesgo una importante ruta marítima. Estos últimos acontecimientos afectarían las tensiones en Medio Oriente. Estamos en un príncipe de una guerra total en el Medio Oriente. Empezó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas a Israel, pero siempre eran presentes las amenazas que estaban viniendo de los otros grupos terroristas en la región, principalmente de Hezbollah en el norte de Israel y también los grupos UTIES que son rebeldes en Yemen y otras milicias que están en Irak. El factor común de todos esos grupos es que todos están controlados por la República Islámica de Irán. Tanto Washington como varios países de la región han realizado esfuerzos diplomáticos importantes para evitar que la guerra se desborde. La Casa Blanca insiste en que no se pretende una escalada con este ataque, sino proteger una ruta fundamental del comercio internacional. La milicia lisbanesa Hezbollah condenó los bombardeos en Yemen, mientras otras naciones de la región, como la vecina Arabia Saudí, pidió hoy moderación y evitar una expansión de la violencia. La Marina Británica pidió a todas las embarcaciones que transitan el Mar Rojo tener precaución. Y una gran controversia han generado las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Gabbott, quien dijo que disparar contra las personas que cruzan irregularmente en la frontera es la única herramienta que ese Estado no está usando para disuadir a los migrantes. Pues en ese caso serían acusados de homicidio por la administración Biden. Lo dijo en una entrevista radial en un programa que conduce Dana Lodge, ex vocera de la Asociación Nacional del Rifle. Escuche usted mismo. Líderes demócratas no tardaron en reaccionar. El director de ese partido en Texas, Gilberto Hinojosa, expresó en un comunicado que lo único que detiene a Abbott de ordenar a las fuerzas del orden a disparar a mujeres y niños migrantes son los cargos de homicidio y que los republicanos de Texas han dejado abundantemente claro que no tienen moralidad ni humanidad. A su vez, la representante Verónica Escobar escribió en X, no puedo creer que tenga que decir que asesinar gente es inaceptable y agregó que lenguaje como el suyo es el que dejó 23 muertos en el paso. Haciendo referencia al tiroteo en 2019 en un supermercado Walmart. Cabe recordar que el gobernador de Texas ha intensificado sus medidas para evitar la migración, incluida una polémica ley que tipificaría como delito estatal el cruce de la frontera y permitiría a los agentes de policía detener a las personas de las que sospechen que han cruzado la frontera ilegalmente. Bueno, y cuando muchas zonas del país apenas se recuperan de una tormenta invernal, un nuevo sistema de severas tormentas amenaza ahora a 50 millones de personas en el sureste, donde ya se registran fuertes vientos y granizo. De costa a costa son aún palpables los estragos de las inclemencias más recientes. En Patterson, Nueva Jersey, residentes usan lanchas para trasladarse, mientras que en Connecticut, tras la ruptura de una presa, pobladores y negociantes tuvieron que correr para salvar sus vidas. La inminente llegada de otro frente frío obliga a los residentes a tomar medidas para enfrentar el golpe polar. En Estados Unidos, desde las primeras horas de hoy, más de mil vuelos fueron cancelados y varias ciudades del Medio Oeste están bajo alerta invernal, una situación que durará todo el fin de semana. En Milwaukee, se espera que la acumulación de nieve alcance las 10 pulgadas. Por eso, en ferreterías y tiendas escaseaban ya las escobillas, las palas, las máquinas quitanieves, así como los productos para derretir la nieve. Las nevadas impactarán fuertemente a Chicago, que recibirá más de 8 pulgadas de nieve. Y en sus dos principales aeropuertos ya se han cancelado más de 500 vuelos por las condiciones del tiempo. Pero bueno, precisamente el que sabe de todas, todas en cuanto al pronóstico es Mr. Tiempo, Carlos Robles, nuestro jefe de meteorología de Noticias Telemundo. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo pinta este fin de semana con todo esto que contaba? Buenos días, Martín. Buenos días, amigos televidentes. Lamentablemente, la inveación polar ya es un hecho. Lamentablemente, ouch. Vean las temperaturas cómo se sienten. En menos 21 en Fargo, en 20 grados en Green Bay, en Chicago en 23 grados. Y ya esto comienza a generar densa nevada, sobre todo en los grandes lagos y el medio oeste. Desde Chicago a Green Bay, Minneapolis, el área de Nebraska City, todas esas localidades bajo fuertes nevadas. Hacia el sur, un brote de tiempo severo desde lo que es Luisiana hasta Alabama. Fuertes tormentas, descargas eléctricas, inclusive tornados no se descartan. Vean cómo luce el país cubierto de alertas, todas relacionadas a esta nueva tormenta invernal. El mayor impacto, vamos a verlo, mayormente en términos de nieve sobre lo que son los grandes lagos. Green Bay, 11 pulgadas. Chicago, 12 pulgadas. Mientras que en Des Moines, en Six Falls, entre 1 a 4 pulgadas de nieve no se descarta. Hacia el sur, como les decía, más tornados, 37 millones de personas bajo los efectos de poderosos vórtices de aire que hoy mismo dirán presente. Mientras tanto, vean las temperaturas para el fin de semana. Sumamente peligrosas. En Kansas City se pueden sentir el domingo en menos 29, en Chicago en menos 16, mientras que en el sur de Texas hasta en 8 grados. Y vean la problemática entre lo que es el frío y también así las nevadas. Fíjense lo complicado que puede ser manejar. Vean este camión de 18 ruedas, cómo realmente comienza a deslizarse. Prácticamente estaba detenido, pero como existe tanta nieve y las carreteras están resbaladizas, se desliza de forma dramática en esta carretera de lo que es el oeste del país, producto del aire frío y toda la nieve acumulada. Así que fin de semana de tomar precauciones al mal tiempo. Buena cara. Martín, pasamos con más. Gracias, Carlos. Cuando uno frena y el vehículo sigue avanzando. Bueno, pues vamos ahora a Ecuador, donde más de 170 agentes penitenciarios permanecen como rehenes en siete cárceles de ese país. Ayer el presidente Daniel Loboa presentó los diseños de dos nuevas prisiones de máxima seguridad con tecnología para evitar los motines que originaron la narcoviolencia y que trastornaron la vida de millones de personas en esa nación. Esta mañana la ONU dijo que las medidas armadas que tome Ecuador deben ser proporcionadas y limitadas a los requisitos de la situación. Lo que sucedió esta semana en Ecuador tiene repercusiones no únicamente en ese país, sino en toda la región. Pero lo que marcó un antes y un después en la lucha contra estos grupos criminales fue sin dudas la toma de un canal de televisión. Nuestro presentador de Noticias Telemundo, Julio Vaqueiro, informa desde Guayaquil. Este es el día en que todo cambió. Las evacuaciones en la televisora TC Noticias en Guayaquil, Ecuador. Ese día en que 13 hombres con armas largas secuestraron a periodistas dentro del estudio de televisión en un programa en vivo. Afuera. El caos. El pánico. Este video inédito es de los camarógrafos de TC Noticias que grabaron el momento del ataque y la llegada de las Fuerzas Armadas. Han pasado dos días de ese tiroteo y hoy aquí afuera de la televisora TC Noticias las cosas son distintas. La presencia de la Policía Nacional mientras se llevan a cabo las investigaciones. Una tensión, pero también cierta calma después del ataque que vimos y que ocurrió frente a los ojos del mundo. Y ciertos detalles, evidencias que nos muestran lo que aquí sucedió. Esta pluma, el acceso a la televisora, la prueba de que fue por aquí por donde entraron los 13 hombres armados, los criminales, para cambiar para siempre la historia de este lugar. Hoy el gobierno presiona con una dura ofensiva militar. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas. Al momento hay más de 22 mil militares desplegados, patrullajes por tierra, por aire, por mar, operativos en cárceles y toques de queda. Al considerarse un conflicto armado no internacional, fuerzas armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal. En los últimos cinco años, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 6 a 46 en 2023. Llegaron bandas organizadas, carteles de narcotráfico desde México, desde Colombia, desde Europa del Este, inclusive hasta de África y se asentaron en el Ecuador. En las calles, la vida transformada, imposible volver a la normalidad. El recuerdo de estas imágenes afuera de Tese Noticias en Guayaquil, el símbolo de esta guerra que se ha desatado en Ecuador. Fue un reporte de Julio Vaqueiro desde Guayaquil, Ecuador. Hoy continuaremos con nuestra cobertura de Noticias Telemundo sobre la situación en esta convulsa nación. Noticias Telemundo sobre la situación en el Ecuador.